En las anteriores lecciones hemos visto como usar GDI Plus para pintar líneas y curvas. Lo que haremos en esta lección es ver cómo pintar una cadena de texto. Para ello voy a pegar el siguiente trozo de código y pasar a explicarlo. En la primera línea definimos una fuente con la que deseamos pintar esa cadena de texto. Posteriormente definimos la brocha con la que deseamos pintarla. Al igual que para pintar líneas usábamos DrawLine y para pintar curvas usábamos DrawCurve, para pintar cadenas de texto en Visual Basic 2005 Express con GDI Plus usaremos DrawString. Este método toma como parámetros la cadena que deseamos pintar, la fuente, la brocha y las coordenadas X e Y donde se va a comenzar a pintar la cadena de texto. Si ejecutamos este código podemos ver en el formulario la cadena de texto que teníamos pensado pintar. Podemos ver que tanto pintar líneas como curvas como pintar cadenas de texto es muy sencillo usando GDI Plus en Microsoft Visual Basic 2005 Express. Muchas gracias. Gracias. Gracias.